¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A la potencia mágica! ¡Todo solo a la mano! ¡¿Cómo dice esto?! ¡Por vivir de la morada! ¡Una rosa rosa! ¡Echo en los ritmos! ¡Puño no vive en tu ser! ¡Para potencia mágica! ¡La libertad del sexo! ¡De amigo y robótico! ¡Qué arrenas brindan! ¡Presenta que te arrepende! ¡Ajá! ¡¿Cómo dice esto?! ¡Que se vengan los arrosos! ¡Y ante la vergüenza! ¡Pisando en el clima! ¡Todo solo a la cabeza! ¡Para escobor y semilla! ¡Publi, bu, 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 chismas! ¡Viento sensual! ¡La expresión de tu rosa! ¡Para potencia mágica! ¡La curva de tu cuerpo! ¡Todo solo a la cabeza! ¡Ajá! ¡Oye, qué bonito! ¡Una granja roja! ¡Una granja roja! ¡Pero que se recibe! ¡Yo te doy! ¡Mucho más que eso! Me impresionaste cuando te vi, con dulzura me conquistaste, y la risa del amor te descubrí. Amor, 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 amor. Amor, 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 Esto es mi laos, mi galla. Oye, qué rico. Es de la música de Quilomé. Los sabrosos. Es de la música de Quilomé. Vamos. Saludos. Es lo que quieres tú de mí. Yo te lo voy a dar. O voy mal de eso. Es de la música de Quilomé para el barrio. Oye, qué rico. Que se vivan los sabrosos. Juntos de Salza Rosa. Ahora le pico. Así como el Quilomé. Oye. Somos tú y yo. Nos jura habitación. Somos tú y yo. Para que no soberta el amanecer. Descubriendo nuestros perros. Hola, bonito. Bueno, ahí. Pero qué bonito. Nuestro rato de placer. ¿Cómo te dicen? No, 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 no. Hacen y pensan. Hola, mira, aplaudia. Mira qué bonito. Mira, entre tú y yo. Hola. Esa es la conza gente más querida. Hacen y pensan los bailarines. Marianoja. Hay barreras. Viernes más hasta el pasado. Porque laRL pasó en los ultra dancera. La libertad del sexo 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 La libertad del sexo